Redoxon te ayuda a proteger más a tu familia con su fórmula única. Vitamina C y C para ayudar a las defensas. Ahora Redoxon es Redoxon Doble Acción, de Bayer. Y si la situación empeora, ayuda a tus defensas con una activa combinación de ingredientes naturales. Redoxon Inmuno 4, de Bayer.